hola hola hermosísimas y hermosísimos cómo están bienvenidos a otro videito y si van a decir qué pasó regale mis plantas no quiero más plantas ya no doy para más así que me estoy deshaciendo de todas mis plantas queda esto y queda eso obvio no 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 jamás me necesaria de mis plantas al menos que sea una verdadera emergencia y aunque no sé yo le digo luego a mi hijo bromeando hijo el día que yo falte por favor no vendas ni regales mis plantas porque no sabemos en manos de quién van a quedar contrata a alguien una vez por mes si tú quieres que venga medio limpiar a regar qué sé yo pero no te deshagas de mis plantas y me dice no ma no te preocupes yo voy a cuidar tus plantas como un tesoro de igual no estoy remodelando el no remodelando esa es la palabra correcta estoy reacomodando todo en el invernadero me estoy queriendo preparar para el invierno porque porque en invierno no hay casi nada de sol lo que sale de sol es muy mínimo y las plantas estas que están aquí el sol las toma de frente o sea hasta cierto punto les llega un poquito de sol pero las de aquí como están el sol sale a su espalda no no les pega mucho sol y tienden a etiolarse muy rápido para las que no saben que es etiolarse la planta se estira o sea literal se estira si es una rosa la parte del centro comienza a crecer más de lo normal y los pétalos quedan muy separados así que me estoy preparando incluso los estantes los hemos estado desarmando hasta cierta manera se podría decir que los estoy desarmando y rearmando porque había cierto nivel de los estantes que yo había dejado la tabla muy muy hacia afuera más bien muy hacia adentro y tapaba la planta así que ha sido un súper el trabajo pesadísimo espero mi ventilador no se escuche muy fuerte voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que no se escuche el ruido así es que estoy 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 terrible hoy es jueves y siempre voy a mencionar qué día es porque he estado tratando de subir perdón he estado tratando de grabar vídeos con anticipación para subirlos cuando ando muy desarmada y tengo varios vídeos muy viejos cuando digo muy viejos tal vez son de abril no marzo abril mayo de unas plantitas que fueron llegando por ahí y los he querido subir pero no quiero hartarlos con tanta planta así que acabo de entrar aquí ya son las cinco y las cinco y media me parece de la tarde está súper caliente súper caliente estamos a 32 grados celsius entre ahorita porque estuve trabajando en la oficina toda la mañana y apenas pude entrar ya casi se acaba este trabajo todavía queda probablemente un día más o dos o sea lo que yo alcancé a hacer hoy y tal vez mañana falta desarmar ese estante ese se va a desarmar en lo absoluto en su totalidad ya les contaré el por qué pero en esta orilla de aquí sólo voy a dejar los estantes de un solo piso o sea prácticamente una banca para poner las plantas más grandes que me estaban ocupando más espacio en los estantes regulares pero yo estoy desarmada les juro que estoy desarmada no soporto el dolor de mi rodilla derecha me está cada que camino siento como que el hueso se sale de su lugar y lo tengo que recomendar no es cierto obviamente eso no está sucediendo pero es la sensación que me da y la muñeca izquierda ni se diga no no puedo sostener un vaso de agua está súper dolorida porque está usando muchísimo el taladro haciendo mucho esfuerzo y siempre lo he dicho y lo voy a repetir de nuevo siempre yo estoy con la idea en mi cabeza de yo puedo regresar a trabajar en la labor de la remodelación porque me gusta yo puedo ayudar a ir a ayudar a pedro y a jeremy pero justo en estos momentos cuando me toca usar el taladro por un día completo cuando ando en movimiento excesivo es cuando me doy cuenta o me llega el recordatorio de a no puedes regresar a la remodelación nosotros ya no resistimos los brazos me gritan las piernas me gritan mi espalda me grita y no no puedes porque nos duele todo entonces estoy en mucho dolor de verdad de verdad estoy en muchísimo dolor y que me queda nada estar consciente de que ya no no puedo tener ese tipo de trabajo lo estoy haciendo ahorita por mis calzones porque pedro por más que me dijo porque él me anduvo ayudando a desarmar y a rearmar muebles chaparra deja eso mami deja eso no hagas eso y yo le decía es que yo no puedo sentarme en una silla a mirarte hacer todo el trabajo toda la labor porque no es lo mío o sea en primer lugar sé hacerlo y me emociono en hacerlo y me gusta hacerlo en segundo lugar no me gusta cargarle la mano jeremy no está jeremy se fue a chicago y no vuelve hasta la semana entrante entonces pedro y yo estamos haciendo este trabajo solitos y no quiero cargarle la mano a él tampoco así que lo he estado haciendo porque me encanta me encanta me encanta todo lo que tiene que ver con armar y desarmar o desarmar y armar así que estoy aquí y dije voy a grabar algo porque recuerden que les mencioné que mi intención y mi ilusión es subir dos veces por semana videíto estoy haciendo todo lo posible por hacerlo martes y jueves martes y jueves esta es mi idea mi intención y mi ilusión espero algún día poder tener ya esa capacidad de hacerlo así que dije voy a grabar aunque sea tantito para contarles que aquí las cosas andan bien bien trabajosas ando bien ocupada y bueno ya no veo la hora de terminar esto de verlo ya completamente terminado porque las plantitas les surge un riego y cuando digo les urge les urge miren esta pobre tiene un montón de hojas secas todo esto de aquí debajo son hojas secas porque obviamente no ha tomado agüita no hay que les cuento es tengo otra ahí pero es de otro color parecida y se me ocurrió lavarla con por la cochinilla me la llevé afuera con la manguera y comencé pero tienen los tallos tan largos que el chorro de agua la golpeó tanto que la rompió de aquí la quebró y yo estaba parada de pestañas y yo yo a quien regañó ni a los gatos era mi culpa llegó a mi esposo le dije pedro mira lo que me pasó y qué hiciste en la chorría le pegué con un chorro de agua y chaparra me dice debes de tener cuidado allá tengo la planta por ahí anda este la voy a poner enraizar se torció el tallo porque la puse sobre la una una bandejita y el tallo se curvió quiero volver a poner el tallo recto para poderla sembrar con gusto pero bueno nada estoy muy contenta con esto aprovechamos y se aprovechó el momento en que todos estos estantes se estuvieron moviendo hacia enfrente para poner hojas de policarbonato en la pared porque los gatos estaban escapando y la verdad no estoy dispuesta a perder un solo gato porque como hay plástico había un plástico para hay un plástico para invernadero ahí muy bueno muy grueso pero los gatos con esas garras poderosas lo abrieron se salieron se escaparon se habían estado dos de ellos escaparon por la esquina subieron al techo porque había un huequito que yo no contemplé cuando cuando armé el invernadero y nos dimos cuenta por las cámaras que se estaban escapando por ahí así es que tapamos el agujero del plástico pero obviamente intentaron hacer otro y le dije a pedro sabes que en ningún momento vamos a poder poner esas hojas de policarbonato porque es un problema mover estantes plantas estantes y es demasiado el trabajo y el lugar es muy pequeño muy reducido así es que como íbamos a moverlas con la intención de rearmar los estantes dije sabes que aprovechemos si fue todo una odisea un caos pero gracias a dios quedó el plástico se quedó ahí mismo está ahí detrás así es que tengo tres capas protectoras del invernadero tengo la hoja de policarbonato que son las paredes tengo plástico detrás y atrás está la barda de nosotros así es que están bien protegidas y nada este vídeo es súper cortito voy a dar mensajito súper corto súper rápido porque quiero también hacerlo un hábito porque recuerden que mi intención y mi ilusión es darle voz a la fibromialgia así es que mensajito si es la primera vez que entras a este canal si te lo recomiendo a youtube o por la razón que estés viendo esto te invito de corazón que visites mi playlist llamada hablemos de fibromialgia mi nombre es Gisela y tengo fibromialgia desde hace ay no que a todo dar ya perdí la cuenta desde hace 15 años exactamente 15 años vivo con esta enfermedad que es muy dolorosa muy controversial muy ignorada y muy denigrada nos toman a locas que es la fibromialgia es dolor generalizado de pie a cabeza y tira traigo lleva trae muchísimas cosas con esta enfermedad vienen otras agarraditas de la mano y se sufre muy feo es muy difícil y no hablo por mí yo tengo todo el apoyo pero veo y conozco muchas mujeres que sufren en silencio porque en su momento trataron de hablar y fueron ignoradas entonces por favor te ruego de corazón si puedo llegar a una persona que cambie su forma de pensar sobre esta enfermedad y que le pueda ofrecer apoyo a alguien que lo necesite me voy a dar por bien servida visita mi página mi canal llamado perdónenme traigo la cabeza vuelta loca no he dormido mucho desde que ya eres y fue achicado visita mi place es llamada hablemos de fibromialgia y ahí te cuento mi experiencia con la enfermedad cómo empezó cuando fui diagnosticada cuánto tiempo tardó el diagnóstico en llegar y todo lo que he hecho para seguir adelante con este mal así que ya di mensajito a nada vamos a cortar este videito hasta aquí quiero que sea algo súper breve simplemente para que vean en qué ando estuve grabando secciones de lo que se hacía aquí o de cómo lucía mientras hemos estado remodelando incluso ahorita grabé un cachito de todo el desorden que hay de aquel lado que está pero ya saben que yo doy el desorden y me tortura pero no se puede hacer mucho porque es parte de esta renovación aquí dentro y bueno ya les estaré subiendo ese videito de cómo empezó este caos vuelvo y repito me estoy preparando para cuando el verano termine y no quiero que se metió en mis plantitas así es que nada es un desastre aquí y trato de que los datos no entren así que ahí la llevo ya pronto acabo cuídense mucho me dio mucho gusto cruzar una palabrita aunque sea con ustedes no puedo hacer un vídeo largo estoy súper ocupada y quiero aprovechar lo poco que quede de luz solar así que le voy a echar montón ya les contaré cómo va todo este relajo sólo me quería reportar cuídense mucho que diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo besitos amo bye